¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Para el día de hoy vamos a ver una pequeña review de esta herramienta En este caso estamos ante una herramienta que es un 3 en 1 Es soplador, aspirador y titurador El modelo es el 18BVXA150 Cuenta con un motor blackless de 18 voltios Ya sabéis, no tiene escobilla y su mantenimiento es mínimo Tiene un selector de 3 velocidades Para ajustarla dependiendo del trabajo que estemos haciendo Y a pesar de su envergadura, pues su peso no llega ni a 4 kilos Está muy bien, muy ligerito Este kit que tenemos aquí nos incluye también la batería de 5 amperios Pero ya sabéis que tenéis la posibilidad de adquirir esta máquina sin batería Porque gracias a su sistema OnePlus de Ryobi Sus baterías son intercambiables entre sus más de 200 herramientas que tiene en catálogo Por lo que si tenemos otras herramientas en casa de Ryobi Sea cual sea, esta por ejemplo es de 4 amperios Pues también la podemos adaptar sin problema Es muy fácil de poner y de quitar Vamos a ver más detenidamente las características de la máquina La máquina cuenta en su parte superior con el botón de encendido y de apagado Y el botón de selección de velocidad Como dije antes, tiene 3 velocidades En su velocidad máxima alcanza los 252 km por hora de soplado En la parte lateral cuenta con esta palanca de selección de trabajo Si está puesto en la posición de abajo funcionaría el sistema de soplado Y si lo colocamos en la parte de arriba estaríamos accionando el sistema de aspiración Cuenta con esta palometa de seguridad Que tiene dos funciones Por una parte, si la tenemos floja No nos permitiría encender la máquina automáticamente Se pondría aquí esta luz roja intermitente y no encendería la máquina Y por otra parte, al aflojarla Desbloqueamos este botón lateral que tiene aquí Que nos sirve para quitar el motor principal Por si en algún momento tenemos aquí un atasco Tenemos que limpiar la zona Pues podemos acceder fácilmente Está muy bien este sistema La volvemos a colocar Y volvemos a apretar la palometa Porque si no, no funcionaría Como ya digo Después lo veremos Cuando hagamos las pruebas Tiene aquí este agujero para colgar la correa Para poder trabajar fácilmente Y su agarre es muy ergonómico Está engomado, no se va a resbalar Y tiene aquí este mango para apoyarnos a la hora de trabajar Cuenta en la parte delantera con unas ruedas Por si queremos trabajar sobre el suelo Que no tengamos la máquina en alto siempre Es muy cómodo eso Y lo último que nos queda Pues el sistema de vaciado Una vez que llenemos la bolsa Podemos soltarla de aquí De este enganche Y accionando esta palanca Automáticamente podemos quitar la bolsa Y con esta cremallera Pues la abrimos Y vaciamos todo el contenido En el contenedor Es muy cómodo de quitar Pues nada En cuanto a la máquina ya está todo Vamos a ver que tal funciona Bueno pues vamos a probar En primer lugar Tenemos la posición seleccionada En soplado Vamos a ver que tal va Primera velocidad 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 bueno pues ahora vamos a ver la posición de aspiración y trituración cambiamos la palanca y vamos a ello pues ahí quedaría todo perfecto pues ya habéis visto los resultados tiene muchísima potencia esta máquina ya habéis podido ver como simplemente en la mínima velocidad hemos podido limpiar la hoja fácilmente y qué decir del sistema de aspiración y triturado fijaros cómo ha dejado la cantidad de hojas que había, ha reducido un montón el volumen, algo que viene muy bien a la hora de la limpieza de las zonas si bien esta máquina está más enfocada al mundo de la jardinería, seguro que en el taller también le vamos a sacar el máximo partido está claro que Ryobi es líder mundial en bricolaje y esta máquina en particular pues la recomiendo 100% bien